El oficio de la albañilería es uno de los más pesados y sagrados de acuerdo con quienes trabajan en él, pues generalmente quien inicia en este lo ejerce el resto de su vida. En el caso de Florencio lleva más de 20 años como albañil e inició debido a que sus hermanos ya se dedicaban a esto, por lo que él ha seguido los pasos de su familia y crea lugares seguros para quienes lo contratan. De acuerdo a él, a pesar de que es un trabajo en el cual corre mucho riesgo constantemente, es algo que le gusta mucho. Corremos mucho porque sabemos que la albañilería, la construcción es muy peligrosa, porque en cualquier momento los podemos caer, los podemos machucar, los podemos, no sé, encargar, nada más encargar los podemos lastimar la cintura. Cabe mencionar que por la pandemia tuvo que realizar pequeños trabajos que le permitieran llevar comida a la mesa de su casa, por lo que está feliz de que ahora pueden regresar a obras más grandes. Contento y feliz por regresar a nuestro trabajo y que ya llevamos un poquito más de dinero a la casa para comer. Estoy más feliz y que nada más que Dios los dé salud y trabajo para sacar a la familia adelante. ¿Y usted agradeció las obras que realizan con seguridad para evitar algún accidente? Con edición de Valeria Mendoza, imagen de Edgar González para Meganoticias Puebla, Miner Fernández.